Dice al que está asolado, Jehová es mi escudo alrededor de mí. Dígale al que está asolado, Jehová es mi escudo alrededor de mí. Hoy quiero predicar bajo esa palabra, Jehová es mi escudo alrededor de mí. Porque este es un salmo en la experiencia del Rey David, cuando se levantaban sus enemigos y sus adversarios para destruirlos, para quitarle el trono donde Dios lo había puesto. Porque hay algo bien particular en el ser humano, y es que mientras que tú no tienes nada, tú no tienes problemas. Nadie te envidia, nadie dice nada. Si estás ahí y vas cayendo en la calle, nadie dice nada. Si no tienes que comer, nadie te regala un pedazo de tortilla duro. Si no tienes trabajo, la gente tampoco, nadie te da para salir adelante. Pero si ya comienzas a prosperar, y ya comienzas a ir para arriba, y ya tu negocio va para arriba en el mercado, en la tienda donde tú tienes, y ya comienzas a pintar la casa y la comienzas a cambiar, mira, la gente comienza a llenarse de envidia. Y ya se compraste un calachito viejo, y ya andas en tu camionetito, en tu carrito, y ya la gente comienza, mientras que no tiene nada, nadie te vuelve a ver, pero apenas comienza ya, pero espera, ¿quién sabe qué está vendiendo este? ¿Quién sabe en qué está metido? Y eso pasa en todo, porque la envidia es la excusa de la gente fracasada. Es que la gente que fracasa, que nunca hace nada, entonces comienza a criticar a los otros. Y la gente se llena de envidia, y esto pasó con David. Esto pasó con David. David era un muchacho, el menor de los hijos de Esaí, en Belén. Y Dios lo llamó del anonimato, y lo sentó sobre el trono de Israel. Porque así es Dios. Esto no es del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque Dios sabe a quién le da, Dios sabe a quién le puede abrir la llave del cielo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dios sabe quién nos enferma, Dios sabe quién puede darle dinero. No todo el mundo puede tener dinero, hermano. No todo el mundo puede tener dinero. Porque la gente cuando ya tiene, se enferma. La gente cambia. Saca lo que tiene adentro del corazón. Y entonces, Dios no le puede dar a todo el mundo. Porque hay gente que mira, que no tiene nada. Y es más orgullosa que el diablo. Imagínate qué tal que tú vienes. Tú no viste a esa gente que come frijoles y sale con un palillo así, para que lo vea el vecino, dándose los dientes así. Para que digan, comió carne, comió bistec. Y hay un orgullo que hay en el hombre. No ves a gente que nunca ha salido a ningún lado, ni a tipi-tapi. De repente va a Costa Rica y viene hablando, dos, tres, cuatro. Imagínate que Dios lo mandara a Japón, a Australia. Viene hablando en chino, viene hablando en otro idioma. Ese es un mal que tenemos los seres humanos, porque eso está adentro. Y cuando la persona es así, Dios no le puede dar. Porque lo va a enfermar, lo va a estrellar. Pero cuando el hombre, como David, es conforme al corazón de Dios, que aún cuando Dios lo puso en el trono, David siempre reconocía que la gloria era para Jehová. Por eso él decía, mejor es un día en tu satio, que mil fuera de ellos. Escogería estar en la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las regiones de maldad. Él dijo en el Salmo 27.4, una cosa le mandado a Jehová. Esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mira que David no tenía nada. Y Dios lo pone en el trono. Y le da palacio, le da oro, le da plata, le da todo. Y David no se le olvida que tiene que estar en la casa de Dios. Va a todas las manos a Dios. Y aquí alguien, el Señor le da un poquito, y aquí no vuelve nunca, se va. Así es, no, no, aquí yo no te estoy hablando cosas que leo en los libros, es lo que yo veo. Lo que yo vivo, aquí hay gente que no tiene trabajo y está todos los días, ore por mí, pastor. Ore por mí, pastor. Ore por mí. Agarró trabajo, se perdió, no lo volví a ver más. ¿Qué pasó, Dios? Un trabajito, un trabajito que hoy lo tiene y mañana le dicen, hey, te vas de aquí, no te quiero. ¿Qué es eso? Un puesto, un puesto, estás arriba, mañana estás abajo. Gente que se enamora de la compañía como que fuera suya. Es que en esa compañía a mí me quieren. El día que ya tú no produzcas, te tiran a la calle. Y viene otro que produzca, no te quieren nada. Es que te están ahí sacando. Y David, mira, aún sentado en el trono, en el reino, con oro, con plata, con criado. A David no se le olvidaba nunca que mejor es un día en su satrio que mil fuera de ellos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A David no se le olvidaba que él necesitaba estar en la casa de Dios, aún teniendo una agenda de rey súper apretada. Para él lo más importante era llenarse de la bendición de Dios. Entonces, cuando Dios vio a un hombre y una mujer que no se enferma, que aún cuando le da, le da y le da, siempre le da la gloria a Dios. Entonces el Señor dice, a él se abre la llave del cielo para que le caiga lluvia de bendiciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Y David es el hombre conforme al corazón de Dios. Y la Biblia dice que Dios lo bendijo, lo engrandeció. Cuando él entraba y no era rey todavía, Saúl, él es rey, la gente le gritaba y le decía, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y ya cuando Saúl escuchaba eso, ya le entraba la envidia a Saúl. Miren, es que el diablo es tremendo. Ya Saúl, hey, dice, porque a él le dan diez miles y a mí me dan miles. Y ya Saúl lo quería matar, ya lo empezó a perseguir. Un día le estaba tocando el arpa y agarró una lanza y se la tiró así. Y el David, porque era ágil, la capeó. Y dijo, aquí yo no me quedo, me voy y se fue. Porque ya le entró envidia al Saúl. Porque a él la gente le coreaba diez miles y a Saúl miles. Y la gente comenzó a señalarlo, comenzó a hablar de él. Porque así es la gente, hermano. Mira a Jesucristo. Hoy me estaba alguien comentando bien temprano antes de venir al culto. Pato, que no entienda la gente, que andaba en el mundo, estaba perdido, andaba arrastrado. Y la gente me criticaba. Hoy estoy en Cristo, me critican. Y te vas a criticar siempre, le digo. Porque el diablo es caballo, le digo. Dígale que está a su lado, el diablo es caballo, dígale. Te no andes creyéndole al diablo. No, no, no. La gente va a hablar de ti toda la vida. Y le decía yo, hermano, y a Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Dice, lo vino a hacer favores. A sanar a los enfermos. A libertar a los cautivos. A multiplicar los panes y los peces. A darle vida a los muertos. ¿Qué es lo malo que hizo Cristo? Y lo criticaron. Lo señalaron. Lo llevaron al calvario. Lo crucificaron. Se llenaron de envidia. Los religiosos. Los fariseos. Los escribas. Los saduceos. Se llenaron de envidia. Cuando Cristo caminaba en las calles polvorientes de Jerusalén. Cuando no predicaba en una sinagoga solamente. Sino en la barca. En el monte. En la calle. Alabado sea la gloria de Jehová. Los criticaban. Llega a comer donde los pecadores. Y le señalaban. Eh, mira que ese no es profeta. Dice, está comiendo con un ladrón. Dice. Llegaba la mujer ramera. Y se le lavaba los pies. Si supiera. Si él fuera profeta. Él supiera que esa mujer es ramera. Lo señalaban a Cristo. Lo criticaban. Porque así es la gente. Siempre te va a criticar. Pero usted olvídese de lo que la gente diga. Porque usted no come ni bebe con lo que la gente dice. Usted come y bebe por la misericordia del Rey. De Reyes. Y del Señor de los señores. ¿Quién te dijo que con la gente vas a quedar bien? Si no tenés que comer. No tenés ni tortilladura. Dice, ve según de gracia. Ni en qué caer tiene. Y si vas prosperando y vas bien. Dicen, quién sabe dónde estás robando. Nunca le van a dar gusto a la gente. Y así se llenaron de envidia con David. Así se llenaron de envidia con el Rey. Y David. Cuando. Imagínate. Clase de envidia. Y cómo. Querían el trono de David. Que su mismo hijo llamado Absalón. Absalón. Quería el trono donde estaba su papá. Él quería que el padre lo dejara a él en el trono. Pero David sabía. Que el que tenía que poner al portuero rey. Era el rey de reyes y señor de los señores. Porque Dios quita reyes. Y Dios pone reyes. No es el hombre. Es Dios. El que quita. Y Absalón. Absalón. Comenzó a decirle a la gente. Yo te voy a dar más. Que lo que mi padre te da. Le dice. Yo te voy. Y estaba jalando gente para. Quería matar al mismo padre. Imagínate cómo llegó esto. Es cuando entonces. David. Declama este salmo. Que es el salmo. Número tres. Y él dice. Oh Jehová. Cuántos se han. Multiplicado mi adversario. Cuando no tenía nada. No tenía adversario. Nadie. Ahora que era rey. Y que estaba en el trono. La gente se llenaba de envidia. Y él dice. Cuántos se han multiplicado. Mis adversarios. Muchos son. Los que se levantan contra mí. Cuántos alaban la gloria del Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Usted cree que a usted. No le tienen envidia. En el barrio donde usted vive. Usted cree que a usted. No le tienen envidia. En el trabajo. Que usted no llega borracho. No llega de goma. Llega puntual. No toca lo ajeno. Y a usted su jefe. Lo lleva para arriba. Para arriba. Y ahí. El evangelio. Te tienen envidia. Lo que pasa. Que la gente. Te hace una cara por delante. Y por detrás. Te hace la otra. Así pasaba con David. Mira. Él decía. Como se han multiplicado. Mis adversarios. La gente. La gente. Se ha llenado de envidia. Y él dice. Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación. En Dios. La gente lo criticaba al rey. Y le decía. Ese rey. No tiene salvación. Hablaban de él. Lo señalaban. Pero David dice. En el verso número 3. Mas tú. Jehová. Eres escudo. Alrededor de mí. Cuantos alaban. La gloria del Señor. Jehová es mi escudo. Y mi galardón. Sobre manera grande. Tú eres mi escudo. Tú eres mi escudo. Alrededor de mí. Mi gloria. Y el que levanta. Mi cabeza. Porque David sabía. Que el que lo había puesto en el trono. Era el rey de reyes. Y el señor de los señores. Y que el único que podía. Quitarlo. Él es el Dios de Israel. Y su escudo. Es Jehová de los ejércitos. Él es mi gloria. Dice el rey. Y el que levanta. Mi. Cabeza. Porque sabes una cosa. Cuando la gente más te critica. Y la gente más te señala. Es cuando Dios más te bendice. Cuando usted alguien lo está criticando. Lo está señalando. No le diga nada. ¿Sabes cómo diga? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Lo va a poner. Más. Enojado al diablo. Cuando Dios te bendiga. Que lo están criticando. Que lo están señalando. Dios te bendiga. Porque sabes qué. Dios es tu escudo. Dios es tu escudo. Y es el que va a levantar tu cabeza bien en alto. Él es el que te va a poner sobre mucho. Él es el que te va a poner como cabeza. Y no como cola. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Oh mi alma alaban Jehová. Oh mi alma alaba Jehová. Así pasó con José. El hijo de Jacob. Los hermanos se llenaron de envidia. Los egipcios se llenaron de envidia. La mujer de Potifar quiso echarlo. Lo echó a la cárcel difamándolo. Lo quisieron matar. Lo quisieron destruir. Pero Dios levantó la cabeza de José. Y lo echaron a la cárcel. Y de allá de la mazmorra donde estaba en la cárcel. De allá lo sacó Dios. Para sentarlo en el trono de Egipto. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Tú Jehová. Eres el que levanta mi cabeza. Mi escudo. Alrededor de mí. Cuando condenaron a Sadrán, Mesai y a Benéu. Y los echaron al horno de fuego ardiendo. El rey Nabucodonosor. Porque creía que era Dios el rey. Hizo una estatua de oro en Daniel capítulo 3. Para que todo el mundo la adorara. Y Sadrán, Mesai y a Benéu. No se inclinan ni ante dioses de madera. Ni de palo, ni de oro, ni de yeso, ni de barro. Porque de rodillas solo ante el rey. De reyes y señor de los señores. Y fueron unos que estaban allá. Mira encima de ellos. Allá estaban criticándolos a Sadrán, Mesai y a Benéu. Allá estaban señalándolos. Porque no adoraban dioses de palo. Ni de oro, ni de lata. Y le fueron a decir al rey. Siempre hay gente así igual. Siempre es lo mismo. Ser rey. Tú hiciste una estatua de oro. Para que el adorara a todos los pueblos, nación y lengua. Pero allá hay unos judíos. Sadrán, Mesai y a Benéu. Que tú lo has puesto en las provincias. Y no te hacen caso. No adoraron la estatua que tú hiciste. Y el rey se enojó. El rey se puso enojadísimo. Y dijo. Tráiganlos aquí. Y lo llevaron a Sadrán, Mesai y a Benéu. Daniel capítulo 3. Y le dijo. Es verdad Sadrán, Mesai y a Benéu. Que ustedes no adoraron la estatua de oro. Que yo hice. Y yo le dije. No la adoramos. Ni la vamos a adorar. Le dice. ¿Cómo? Dice. Manden a calentar el horno siete veces más. Y les voy a dar la oportunidad. Y le dice aquello. Queremos que sepas tú oh rey. Que el Dios de quien somos. Y a quien servimos. Él nos va a librar de tu mano. Y del horno de fuego ardiendo. Que has calentado. Cuando alaba la gloria de Jehová. Ellos se sabían en el Salmo 3. Jehová es mi escudo alrededor de mí. Mi gloria. Y el que levanta mi cabeza. Dios a quien servimos. Nos va a librar de tu mano. Y nos va a librar del horno que has levantado. Y dice. Dice rey. Llévenselo ya. Y los meten al horno siete veces calentado. Y mira. Los llevaban unos soldados fuertes. Y los soldados fuertes que los llevaban. El horno estaba tan ardiendo. Que los que los llevaban para echarlo. Se los consumió el horno. Y los quemó ellos. Imagínate cómo estaba el horno. Y dice la Biblia. Que en la mañana. El rey. Estaba con una cosquillita. Que quería ir a ver. Qué había pasado en el horno. Y se fue el rey a ver el horno. Y cuando llegó. Él quería oír. Y sentir el tufo. A pelo quemado. A pellejo quemado. Él quería ver. Porque eso. Eso los polverizó. De haber dicho. Pero cuando el rey va. Y abren el horno. Dice el rey. Que esto. Que yo no sé contar. Dice. Que no fueron tres los que echaron. Pero yo veo cuatro. Y el cuarto. Es semejante. Al hijo de los dioses. Cuantos alaban su gloria. Es que Jehová es mi escudo. Alrededor de mí. Mi gloria. Y el que levanta. Mi cabeza en alto. Ni el rey. Ni el horno. Pudo tocar. A Sadrame, Esa y Abenego. Porque los ídolos. No tienen poder. Tienen ojo. Y no ven. Tienen mano. Y no palpan. Tienen pie. Y no caminan. Tienen oído. Y no oye. Tienen boca. Más no habla. Nuestro Dios está en los cielos. Y todo lo que quiso ha hecho. Cuantos alaban la gloria de Jehová. Aquel poderoso. De Israel. Estaba con ellos. Lo que dijo David. Se estaba cumpliendo. Jehová es mi escudo. Mi gloria. El que levanta mi cabeza. Y sabe que dijo el rey. A estos muchachos. Me los ponen. En los puestos más grandes. De Babilonia. Y cuidado. Se meten con ellos. Porque no hay Dios. Como el Dios de Sadrame. Esa y Abenego. ¿Quién los puso en alto? El poderoso de Israel. ¿Quién levantó su cabeza? El poderoso de Israel. ¿Quién los cubrió en el horno de fuego ardiendo? El rey de reyes. Y señor de los señores. Yo quiero que usted sepa. Que cuando usted esté metido en la prueba. Aunque el horno se caliente. Siete veces más. Usted tiene un escudo. Y usted tiene un rey. Que le va a llenar de su gloria. Y que lo va a levantar en alto. ¿Cuánto jalaba la gloria del señor? No importa. Por la prueba. No importa. Entre más caliente se ponga el horno. Más grande va a ser la gloria de Jehová. Ahí está David. Declarando la palabra. Aún cuando el pueblo. Y muchos se levantaron contra él. Su mismo hijo. Él dijo tú eres Jehová. Mi escudo alrededor de mí. Mi gloria. Y el que levanta mi cabeza. Y dice el verso 4. Con mi voz clamé a Jehová. Y él. Me respondió. Desde su monte santo. Qué lindo es el señor. Con mi voz clamé a Jehová. Es que Dios. Está a la distancia de una oración sin ser hermano. Dios oye el clamor de los que le buscan. En el salmo 34 dice el salmista. Este pobre clamó. Y le oyó Jehová. Y lo lebró. De todas sus angustias. Porque si tú lo clamas a Dios. Dios está ahí con su oído abierto. Y su brazo extendido. Para socorrernos. David dice. Con mi voz clamé a Jehová. Y él me respondió. Desde su monte santo. Verso 5. Ahí está la palabra que declara el rey. Mostrando la seguridad de Dios. Mostrando la tranquilidad de Dios. Dijo en el verso 5 del capítulo 3 del salmo. Yo me acosté. Y dormí. Y desperté. Porque Jehová. Me sustentaba. ¿Cuántos hablaban la gloria del señor por esa palabra? A usted que no le quite el sueño a nadie hermano. Que no le ponga mente al diablo. Usted está. En las manos del rey. De rey y señor. De los señores. Usted acuéstese tranquilo. Usted duerma tranquilo. Y usted levántese tranquilo. ¿Cuántos alaban al señor? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Sabes por qué? Porque David. Sabía. Que un hombre perseguido. Está nervioso. Cuando un hombre lo están persiguiendo. El impío. Huye. Sin que nadie lo persiga. Tú no miras a esa gente que anda con guardaespaldas. Que miran muchas películas. Andan con guardaespaldas. Y tú lo ves. Nadie los está siguiendo. Nadie les está haciendo nada. Y tú ves a la gente. Y hasta con estilo. Se paran así. Y se ponen ante ojos oscuros. Y se ponen todo en la cara de piedra. Le ponen a la gente. Nadie le quiere hacer nada. Al que andan cuidando. Y ellos se ponen así como los humanos. Miran muchas películas. ¿Cuántos alaban al señor? Y nadie les quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque están con miedo. Tienen miedo. Tienen temor. El rey dice. Yo no tengo miedo. Dice el rey. Yo me acuesto. Yo duermo. Y yo me levanto. Porque Jehová es el que me cuida. Y el que me sustenta. ¿Cuánto le dan la gloria al señor? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y es que sabe que. Cuando tu escudo es Dios. Tú duermes tranquilo. Tú comes tranquilo. Tú trabajas tranquilo. Y tú te levantas tranquilo. Hay gente que no puede ni dormir. Tiene que meterse un tarro de pastillas. Mira. ¿Cómo murió? Este famoso rey del pop. Michael Jackson. ¿De qué murió Michael Jackson? No podía dormir. Le metían droga, droga, droga. Para que durmiera. Ya no le llegaba ninguna droga. Hasta que le fundieron el cerebro y el corazón. Tipo millonario, famoso. De 50 años. Para nada le sirvieron sus millones. Porque el diablo le paga mal a quien bien le sirve. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero cuando tu escudo es Dios. Él es tu gloria. El que levanta tu cabeza. Dios te da larga vida. ¿Cuántos alaban al señor? Y a su nombre. Yo estaba visitando un hermano que tiene 99 años. Cada año yo lo voy a ver. Yo fui pastor de él. Hace 30 años fui pastor de él. Y siempre lo voy a ver. Vive en Diriamba. Ya tiene 99. Le dije que el próximo año va a cumplir los 100. Lo vamos a celebrar aquí en el nombre de Jesús. 100 años. Mira. No se cuida. Tranquilo. Michael Jackson con 50 se fundió ni a la mitad del camino. Él llegó. Con tanta plata. Con tanto dinero. Con tanta fama. ¿Para qué? Si de nada le servía. No se dejaba ni tocar. Michael Jackson. No se dejaba ni tocar. Ni ver. Ya no había más ni que ponerse la cara en el cuerpo. Y mira. No llegó a los 50. Este hermanito. Lo voy a traer aquí el otro año si Dios quiere. Cada vez que voy a verlo. Mira. Me salí a recibir. De 99 sale. El otro día. El último día que dije. Moisés. 99 años. Tiene la mano justo. Barriendo el patio. ¿Y qué está haciendo? Le dice usted para qué. No. Mi hijo. No puedo estar sin hacer nada. Me dice. Camisa por dentro. Manga larga y todo. Le digo. Pero usted está seguro que tiene 99 años. Vení pues papito. Me dice. Y me lleva dentro del cuarto. Y me saca la cédula. Mira. Mira. Y me dice. 99 años. Vení. Sentate. Me dice. ¿No quieres un cafecito? Le digo. ¿Cómo no? Le digo. Ya me siento con él. Me dio un cafecito. ¿No quieres torta? Bueno. Pues le digo. Vamos a comer torta. Y estamos comiendo. Y se le cayó un pedazo de torta al suelo. Y al diablo no se le da gusto. La comida no se pierde. Pum. Se le hace. Mira. Y no padece de nada. Y a su nombre. Y hay gente que se anda cuidando. Que no me toquen. Que no me miren. Que aquí. Y padece de todo. Se le pegan todas las enfermedades. Porque no tienes escudo. El sistema inmunológico lo tienes en el suelo. El escudo que te levanta el sistema inmunológico. Se llama la sangre de Cristo que tiene poder. No te da ni catarro. No padeces más que de hambre. Te acuestas en paz. Te levantas en paz. Caminas en paz. Trabajas en paz. Vives en paz. Porque Jehová es mi escudo y mi galardón. Yo me acosté. Dice David. Y dormí. Y me desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Tú crees que un rey va a ser así como David? Los reyes andan una escolta. Todos los presidentes. Andan con más miedo que otra cosa. Yo recuerdo el otro día. Cuando estaba Doña Violeta de presidenta. Que hubo una reunión de presidentes centroamericanos. Y lo hicieron en Montelimar. Creo que fue eso 91, 92, algo así. 93. Y cuando estaban allá los presidentes en Montelimar. Cada vez que me acuerdo me da risa. Hubo un terremoto. Eso salió en la noticia. Hubo un terremoto. Va que sacudió todo. Ahí los escoltas cada quien escape por su vida. Y salieron los escoltas corriendo acá aquí en por su lado. Dejaron a los presidentes ahí. Porque hermano. De nada sirve que te cuides tanto. Si cuando te va a llegar. Te llegas. No hay nadie que te para. Gente que cree que porque andas cuatro metralletas. Con la misma metralleta le van a dar en la cabeza. Así es. El único que te cuida. Que te guarda. Es el rey del rey. Y el señor de los señores. Es que la Biblia dice. Yo me acosté. Y dormí. Y desperté. Porque Jehová me sustentaba. El rey le da la gloria a Dios. Y no temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate Jehová. Sálvame Dios mío. Porque tú heriste a todos. Mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo. Sea. Tu bendición. ¿Cuántos alaban la gloria al Señor? ¿Sabe quién es el que pelea por usted? Y por mí. El rey de reyes y el señor de los señores. Por eso David dijo. Oh no temerías a diez millares de gente. No. Ni miles que pusieran en sitio contra mí. Levántate Jehová. Sálvame Dios mío. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Mira que linda palabra. Dice que el señor se va a hacer cargo. Usted no tome lucha. Que esta lucha no es con espada ni con ejército. Si no con mi santo espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Si no contra hueste maligna. De las regiones celestes. Mi alma alama al Señor. Por eso el rey estaba tranquilo. El rey estaba seguro. El rey sabía que Dios era su escudo. Que era su gloria. Que lo iba a levantar. Por eso el podía dormir. Descansar y despertarse en paz y en salvación. Porque Jehová es nuestra salvación. Y sobre su pueblo está su bendición. Cuando usted camina con ese escudo que es Jehová. Usted está en la bendición de Dios. A usted no hay diablo que le toque ni un pelo de la cabeza. No te fijas que hacer una mensaje a Benego no le pudo tocar un pelo de la cabeza el diablo. No te fijas que a José con todo lo que le hicieron. El escudo iba ahí que era Jehová. Y Dios lo levantó y lo puso en alto. Lo puso donde tenía que ponerlo. Aún cuando se llenaron de envidia a todo el mundo. Cuando lo criticaron. Cuando lo señalaron. Dios lo puso para que gobernar en tiempo de hambre. La tierra. El hombre que tenía la comida. Se llamaba el patriarca José. Hijo de Jacob. Hijo de las doce tribus Israel. Mi alma alaba a Jehová. Dios te va a levantar en alto. Dios te va a poner en alto. Dios te va a dar gloria. Dios te va a dar gracia. Usted no agarre lucha con nadie. Deje que la gente hable. Que la gente lo critique. Entre más lo critican. Entre más hablan de usted. Entre más lo señalan. Más lo va a bendecir Dios. Más lo va a levantar Dios. Más lo va a prosperar Dios. Cuántos alaban la gloria de Jehová. Y a su nombre. Porque nuestro escudo y nuestro galardón es Jehová de los ejércitos.